Te pido que comprendas, cosas insuficientes Hay penas que hacen daño, hay penas que sorprendas Si a veces estoy llorando, tal vez es porque quieras También conozco la cara del punto muerto También te quiero a ti, no hay nada más presente en mi corazón Te pido que comprendas, cosas insuficientes Hay penas que hacen daño, hay penas que sorprendas Si a veces estoy llorando, tal vez es porque quieras También conozco la cara del punto muerto También te quiero a ti, no hay nada más presente en mi corazón Te pido que comprendas, cosas insuficientes Hay penas que hacen daño, hay penas que sorprendas Si a veces estoy llorando, tal vez es porque quieras También conozco la cara del punto muerto También te quiero a ti Si a veces estoy llorando, tal vez es porque no hay nada más presente en mi corazón También te quiero a ti, no hay nada más presente en mi corazón También te quiero a ti, no hay nada más presente en mi corazón Si a veces te quiero a ti, no hay nada más presente en mi corazón